Lleve afuera Después de haber llorado un río sin hallar lo que soñé Un día abrí la puerta y de tus brazos me escandé No, no hay aves que no quiero verte Porque yo ya me fui No, no trajes de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya elegí no quererte Me llevaste hasta el borde del final Porque sí, tú robaste mis fuerzas, me empujaste hasta la soledad Me desperté, descubrí, entendí, aprendí a ver más allá de ti Existe otro mundo No, no hay aves que no quiero verte Porque yo ya me fui No, no trajes de cambiar la suerte, estás fuera de mí Y yo ya elegí Me quiero salvar Y quiero olvidarme De tu amor No, no trajes de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya elegí No esperes nada Que el río se hice Encontró Oh, 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 oh Gracias por ver el video.